Además, traigo buenas noticias. Adelante, entonces. Creo que el debate que hizo Sánchez con Feijón demuestra a las claras que Sánchez lo ve todo o casi todo perdido. Porque solo hay una razón para que Sánchez acepte hacer un debate con el líder de la oposición. Y es que el único que tiene algo que ganar es él y el que tenía mucho que perder, sin duda alguna, era Alberto Núñez Feijón. Así que la buena noticia, y que yo creo que nos tiene que llenar de esperanza a todos, la buena noticia es que yo creo que vamos a poder con Pedro Sánchez. Es decir, que está dando sus últimas bocanadas. Os aseguro... ¿Y eso por qué nos da esperanza? ¿Que Pedro Sánchez se vaya? Ahora te lo voy a explicar. Es que te lo explicamos todos. A mí me da esperanza. Ah, bien, bien. A mí, claro. Y probablemente a muchos de nuestros espectadores que podemos consultarles a ver si ellos están de acuerdo o no. Nos lo pueden decir por el canal de Telegram, por los mensajes. Ah, bueno, sí. Ahora os pongo el número y me decís si os da esperanza que podamos acabar con Pedro Sánchez una puñetera vez. Como decía Bide en el otro día de sus oponentes políticos, es semifascista. Decía que todos los que no son de él son semifascistas. Bueno, primera cuestión esa. Segunda cuestión. He colgado en el canal de Telegram dos artículos sobre los dos temas que me parece que son temas de fondo y que si uno quiere tener criterios sobre ellos, en vez de leer las noticias, digamos, los titulares de prensa, te lees estos dos artículos de una web que se llama Confilegal y tienes un artículo sobre el tema del Poder Judicial y concretamente sobre el discurso del esmes de ayer y otro artículo analizando la ley del sí es sí, que son enjundiosos, serios y potentes. Es decir, los lees no son más de cinco minutos por artículo o cuatro y tienes un criterio sólido sobre esos dos asuntos. Yo os los recomiendo. Tercero, se sigue hablando del indulto a Griñán y se esgrime una razón fantástica y es que hay que indultar a Griñán porque él no se enriqueció. Bueno, pues vamos a los precedentes. Jaume Matas, expresidente de la comunidad balear. Es condenado en dos casos. Uno de ellos porque había pagado con dinero público a un periodista en la redacción de un discurso y el otro porque había entregado dinero a la sociedad aquella famosa noos de Urdangarín. Dicen los que piden el indulto para Griñán que Griñán no se enriqueció. Decían las dos sentencias de Jaume Matas que Jaume Matas no se enriqueció. Tratamiento que se dio a Jaume Matas, perdonad, que fue condenado a nueve meses de cárcel. Nueve meses de cárcel. En España, si no eres condenado a más de dos años, en principio no cumples pena de prisión. No entras en la prisión. Él fue condenado a nueve meses. Expresamente condenado a nueve meses porque entendía el Tribunal Supremo. Hubo una discrepancia. Y como la audiencia de Palma había hecho el ridículo con la sentencia que le había puesto a Matas, para que no hagan el ridículo del todo, aunque la posición de los dos de los tres jueces era absolverle, no condenarle a nada. Dijeron, bueno, le ponemos nueve meses que no entrará en prisión. ¿Qué hace? Como quien se ocupa de ejecutar la sentencia, no es el Tribunal Supremo, sino la sala, digamos, de la audiencia de Palma, que era la que había puesto la sentencia, la audiencia de Palma decide que por escándalo social debía ingresar en prisión. Y cumplió nueve meses y tres días. Yauma Matas cumplió nueve meses y tres días, como siendo el primer caso en la historia de España. Nueve meses y tres días. Siendo que las sentencias decían expresamente que este señor no se enriqueció. Lo digo para que cuando consideréis el asunto del no enriquecimiento del señor Griñán, consideréis qué ha hecho el Poder Judicial en sus distintas instituciones, en el pasado, y cómo se ha comportado el poder político en esos casos. Ya, a partir de aquí, cuando quiera el señor Calvert que le explique por qué hay que echar a Sánchez, yo se lo explico con mucho gusto.